Muchas gracias. En efecto, quisiéramos cada quien, eso acordamos, informarles a todos ustedes y a todos los que nos siguen en las redes sobre la reunión que sostuvimos con la secretaria de Gobernación, la maestra Rosa Isela, la cual desde hace algunos días la había prometido y la cumplió. Y entramos en punto de las 12 de la tarde a la reunión y terminamos a la 1.45. Fue una hora con 45 minutos la que nos ofreció, nos pidió que habláramos primero nosotros, hablamos en el orden, que siempre lo hacemos por abecedario. Cada quien habló sobre los temas que habíamos acordado previamente el lunes y, bueno, en mi caso, informarles que a mí me tocó hablar sobre la expresidad de la secretaria de Gobernación, sobre la desinformación que existe sobre este instituto. Le hablé sobre lo que se dice de los sueldos que son más elevados que la presidenta de la República. Le entregué la hoja donde los comisionados es lo que percibimos en un sueldo bruto de 162 mil pesos, un montoneto de 114.238. Lo recibió. También le informé que lo que se dice sobre las contrataciones del pasado sobre una empresa de mantenimiento de cuatro contratos, 2017, 18, 19, pues que no nos tocó eso. Le entregué el contrato y también nos tocó hablarles sobre el arrendamiento con opción a compra de este edificio, que se hizo en el año 2012, que en ese momento lo firmó el secretario general de aquel entonces, y otra persona con una opción a compra de 20 años, que más 12 años, que se pagan 7 millones aproximadamente de acuerdo a la inflación por mes y anualmente 77 millones de pesos de este edificio. Y también le mostré la preocupación sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, le dije cuántos millones de registros son con los que cuenta la Plataforma Nacional de Transparencia, cuántos servidores se ocupan de manera física en la nube, la seguridad perimetral con la que cuenta la plataforma y que nunca ha sido hackeada y toda la infraestructura tecnológica millonaria con la que cuenta este instituto y que la iniciativa y en este acuerdo que se aprobó en las comisiones de puntos constitucionales en el mes de agosto, pues no tocaban ese tema. Y también le hice saber que de parte de mis colegas y pares de los estados estaban preocupados, que los comisionados y las comisionadas de las entidades federativas, así se lo dije, estaban preocupados y le hice saber que ellos no dependían de nosotros, que ellos no tienen ahora sí nada que ver en estos temas. Se lo externé, que había nerviosismo y desde luego también, esto fue por parte de todos, en mi parte, pues que el personal, la primera que tocó el tema del personal, hay que decirlo, fue la comisionada Blanca Ibarra. Entonces, yo coincidí con ella que el personal de este instituto estaba inquieto y pues ella a estas respuestas me dijo, nos comentó ya después que cada quien acabó de hablar y también le hablamos sobre una opción de adelgazamiento de este instituto y la importancia de los derechos. Entonces, al momento de hablar del personal, pues se habló en general de que hay mucha gente que tiene años aquí con capacidad técnica y pues que también había preocupación y que si en un momento dado no había alternativa… Nosotros fuimos a defender, no nos fuimos a sumar a la transformación, nosotros fuimos a defender al instituto y estos derechos, así se lo expresé. Y referente a la Plataforma Nacional de Transparencia, me dijo que no nos preocupáramos, que ningún dato iba a estar en peligro, nos pidió algunos datos adicionales que se los vamos a hacer llegar respecto al personal. Lo dijo textualmente, el personal del instituto no tiene ningún problema, es intocable, los que en un momento dado se irían son ustedes cuatro, así no lo dijo, pero el personal es intocable. Y para ir concluyendo, sobre el tema de los organismos garantes locales, que le dije que pues existían 112 comisionadas y comisionados preocupados, que no la debían ni la temían, también dijo que les desternáramos calma. Nos pidió algunos datos, nos preguntó que más o menos a cuánto ascendía el ahorro sobre una reingeniería, se le dijo que aproximadamente 277 millones, cerca de 300, y nos pidió que hiciéramos algún esfuerzo por ir a un adelgazamiento mayúsculo, nos pidió algunos datos y quedamos que de manera colegiada, a los cuatro, le haremos un documento que se lo haremos llegar la semana que entra, nos externó que la presidenta de la República era una mujer estadista, ella no le gustan los rollos, ella es los números, y pues quedamos que la semana que entra le haremos llegar este documento que nos solicitó y algunas otras dudas. Ella se portó muy amable, fue muy sensible, sin embargo, desde luego no depende de ella el tema, pero acordó entregarle a la presidenta de la República esta disipación de dudas sobre malos manejos al interior, sobre el edificio, sobre estas cosas, pero también de la importancia de estos dos derechos y de lo que contiene las obligaciones de este instituto. Se comprometió a informar a la presidenta y nos solicitó esa información. Concluyo diciendo que la maestra Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, de verdad fue muy amable, muy receptiva, nos mostró todas sus oficinas, nos acompañó a la salida, nos permitió los medios de comunicación, que son aliados de la información, tuvimos, tocamos base con ella, que si se pudiera hablar con los medios, nos dijo que adelante, que adelante y también algunas fotografías. Y quedamos en eso, en entregar este documento y esa es la información que su servidora, les puedo decir, que pasó ahí. No hay ningún compromiso a futuro, no hay ninguna suma, ninguna transformación. Fue lo que se habló, nada más. Es cuanto.